Muchachos, una cosa que no puede faltar en el NAMP es Gibson y como realmente no suelen tener nada muy interesante para ofrecer les mostramos al gato de Gibson Bueno, esto es un caos, vamos a tratar de hacerlo rápido porque yo pensé que iban a dejar de tocar pero me ves que están preparando todo para que salga a tocar alguien por fin veo alguna Gibson que está interesante así que miren por una vez en la vida Gibson que esta Gibson se puede ver de hecho todas estas se pueden ver todas estas se pueden ver se ve que Gibson se dio cuenta que tenía que hacer algo interesante para que la gente, como yo, no los putee cuando venimos a su stand durante el NAMP y no vemos nada nada nuevo la verdad, muy copadas obviamente vamos hablando todo custom shop, no? guitarras únicas después sí, obviamente nos pasamos a lo clásico de Gibson que te gusta o no te gusta, es fácil son Les Paul, básicamente es te gusta o no te gusta lo que sea, esto es a gusto del consumidor es un negocio que sea, este tipo de calidad lo que sea es un negocio todo lo que sea, es un negocio ¡Soy otro día! ¡Soy otro día! ¡Soy otro día! todo lo que sea es un negocio que el negocio está en ese negocio ¡Soy otro día! es como mirar una pared igual en tu casa donde logma esto es lo que me aburre ahí acá estamos hablando de 4 terminaciones diferentes que son casi las 4 iguales 4 o 5 terminaciones diferentes y son casi iguales las 4 es como muy monótono el tema de les Paul y nos vamos a otra sección con más les Paul y seguimos viendo las mismas terminaciones te varía una u otra pelotudez pero más o menos todo lo mismo y acá en esta pared vamos a tener otras Gibson que se pueden ver no, eso que debes, yo que sé, carajo es eso Orville Gibson, Arch, no sé qué mierda una poronga por ahí te cuesta 100 millones de dólares pero me chupa huevos, una verga ahora, esta que tiene que esté flaco y esta que está colgada se pueden ver no tengo idea de qué precio estaremos hablando son ediciones limitadas por los 125 años de Gibson pero... así que deben ser muy caras pero está buena la vista y la terminación es un poco diferente a lo mismo de siempre misma historia con las acústicas tenés una terrible acústica misma historia por el 125 aniversario no me gusta definitivamente el puente por más que sea 25 aniversario no es de plástico, ¿sí? pero da la impresión de ser de plástico poronga claramente cuando te acercás se ve que es de madera o no sé bien de qué material exactamente porque tampoco quiero toquetearla mucha no sé a qué deberían me marcaste una guitarra de 80 mil dólares pero... parece madera a la vista de lejos parece plástico es algo raro te acaban de decir que lo que tenés acá en las cuerdas son 99.9% plata la cobertura de estas cuerdas es 99.9% plata con lo cual ya de movida cuando yo te decía que eran fitarras caras te están rompiendo el culo desde las cuerdas como pueden escuchar de fondo ya hay gente que está empezando a joder con la musiquita y todo lo que van a ver acá hacia mi izquierda son guitarras puestas para que vos las puedas probar y un batero como siempre molestando de fondo así que de esta zona vamos a salir rápido porque simplemente hay gente probando guitarras y en esta zona tienen exactamente lo mismo más gente probando guitarras pero eléctricas en vez de acústica gracias a Dios los que quieren probar tienen auriculares con lo cual no joden a todo el mundo y lo más gracioso que hay en Gibson es lo que pueden ver ayer en el fondo las publicidades de Flash Peter Frantam Mona Massa y el último la verdad no tengo la más putida que viene si no llevo a leer Johnny algo o lo que sea bla 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 no le importa a nadie la publicidad de que es de Epiphone a vos te parece que Mona Massa Frantam Slash Pepito Pistola van a tocar con Epiphone que hijo de puta ponerle la publicidad de Gibson no de Epiphone para poder vender tu guitarra más por aún en fin habiéndoles mostrado lo que hay para ver en Gibson seguramente haya algunas cosas más del otro lado pero deben ser más de lo mismo antes de que empiece el quilombo nos vamos a la puta madre